Bien amigos de Todo Internacional, en esta ocasión nos encontramos en el Hotel Ryu, por supuesto en el lanzamiento oficial del video esta noche del artista panameño Richard Velázquez. Ustedes que están en pantalla, recuerden visitar todas nuestras redes sociales y entérate toda la cobertura que tuvimos el día de hoy aquí en el Hotel Ryu, porque somos de Todo Internacional, somos tu mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!